¿Vuelven los conjuntos en accesorio? ¿Pendientes falsos? ¿Asimetría en pendientes? Todo eso y mucho más son las tendencias en accesorio para la próxima primavera 2021. Si estás en Sudamérica, 2021-2022. Qué mejor que llegar a tiempo. ¡Buenas, compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! O bienvenida al canal si sos nueva. Mi nombre es Agus. Y como siempre les digo, estás invitada a suscribirte y tocar la campanita. Es importante que toques la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo video. Si no, no te vas a enterar. Empezamos con este especial de tendencias, un clásico ya de enero. Si no viste el primero, te dejo el link en la descripción. Lo que hoy vamos a hacer es focalizarnos en accesorios, en complementos, en cómo podés renovar tus looks con un simple giro, con algo muy rápido, muy fácil. Si estás en Europa, en México, en Estados Unidos, esto es la próxima primavera, verano 2021. Si estás en Sudamérica, 2021-2022. Atentas a lo que se viene para anotar, chequear qué cosas ya hay en tu armario y que le podemos sacar mucho jugo esta próxima temporada. Hacer limpieza de lo que ya sabés que no va más y lo podés descartar sin culpa. Y además, dejar anotado, que es muy importante, qué cositas querés incorporar para renovar tus básicos de siempre. Hoy tendencias en accesorios que son de mis favoritas. Podemos renovar básicos de toda la vida, nada más con un toque, con un simple agregado, como por ejemplo esta vincha divina. El blazer ya lo tenía, un blazer que jamás va a pasar de moda. Y le agregas una diadema así con todo el protagonismo. Nos permiten estar a la moda sin gastar una fortuna y sin generar tanta basura textil. Que acuérdense que siempre les digo que el mundo de la moda es de los que más contaminan y no es un tema menor. Es importante aprender a comprar, comprar menos y comprar mejor. Si sos nuevo en el canal, ese es nuestro leitmotiv. Así que si querés ser una compradora inteligente, súmate, estás totalmente invitada. Mientras tanto, nosotras vamos a empezar. Venimos viendo un auge en los accesorios y no es extraño. La verdad es que el último año, si bien los accesorios ya estaban en auge, el último año tuvieron un acelerado importante porque claro, todo el mundo, prácticamente todo el mundo se vio obligado a teletrabajar y hacer muchas videollamadas. Y la única parte que se ve en una videollamada es exactamente este mismo plano con el que yo estoy conversando con vos en este momento. Es decir, rostro y a lo sumo llegas hasta la cintura. Pero mucho más de ahí no pasamos. Por eso es que el mercado de los accesorios creció muchísimo. A diferencia de otros mercados de la industria textil que experimentaron una fuerte caída. En el caso de accesorios, claro, los pendientes, las diademas, los collares o incluso el teñirte un poco el pelo, el hacerte esos detalles que se iban a notar en la videollamada fue importante. Mientras que en la parte de abajo quizás estábamos con nuestro pantalón más cómodo de toda la vida. No es mi caso en el día de hoy que tengo puesto el... Bueno, el traje, el saco es bastante largo. Lo tengo puesto con un pantalón tipo sastre. Pero, honestamente, podría suceder y sucede muy seguido. Que en la parte de abajo estás muy cómodo. Como el tema de las videollamadas sigue y vamos a seguir apostando a compras inteligentes, a básicos de fondo de armario que jamás van a pasar de moda, vamos a ver ahora cómo renovarlos con un par de accesorios. La tendencia número uno son los eslabones. Que desde el 2018, hace dos años ya, vienen ahí poquito a poco avanzando. Escalón tras escalón. Este año se los está viendo en todo. En pendientes, en collares, en cintos, etcétera, etcétera. De hecho, en las últimas semanas de la moda, grandes marcas como parte de su colección de accesorios los presentaron. Como por ejemplo Victoria Beckham, Givenchy, Louis Vuitton, etcétera. Como te decía, pulseras, colgantes, pendientes, en su versión mini o XL se llevan. ¿Cuál sería la tuya? ¿Una versión mini o una versión XL? A mí me encantan los pendientes de eslabones, que todavía no forman parte de mi fondo de armario de accesorios y que estoy pensando seriamente en incorporar. Dos perlas, siempre perlas. Este año, a raíz de esta inspiración rococó que traemos del 2020, que si no sabes de qué hablamos, te dejo link en la descripción porque salió en el video anterior, las perlas cobran muchísimo protagonismo. Si bien podemos llevarlas donde querramos, moños con perlas, zapatos con perlas, carteras, diademas, etcétera, el lugar preferido para esta próxima temporada van a ser collares y pendientes. En la semana de la moda fue como más se vio este accesorio y de nuevo, podría ser un collar de perlas sutil, el de siempre, o algo bastante exagerado, para que elijas si sos más del team Coco Chanel o Iris Apfel. Compras inteligentes y en accesorios te dejo video en la descripción porque ya lo hablamos en el canal y si querés saber exactamente todas las prendas y todos los accesorios que son compras inteligentes, con los que podés crear un armario donde todo combine con todo y nunca más sientas que no tenés nada que ponerte, te dejo el link en la descripción del curso crea tu armario inteligente, que viene con el ebook de regalo y vas a poder hacer ahí dentro tu shopping list. Está buenísimo y tiene todas las claves para que de hoy en más compres de forma inteligente. Tres pendientes asimétricos, grandes, llamativos y si es posible, en colores. Uno grande y uno más pequeño sería la clave de esta tendencia. Si bien en cuestión de prendas estamos apostando a un minimalismo, siento que esto hace una especie de balance, es decir, en prendas algo minimalista, en accesorios algo maximalista. Esta me encanta, pero sé que es una tendencia de amor y odio, por eso quiero que me digas si te gusta esto de los pendientes asimétricos o jamás podrías soportar el tema de ver la simetría, de decir, tenés un pendiente sí y un pendiente no o tenés un pendiente gigante y uno chiquitito que pasó al medio. Me acuerdo en 2015 creo que fue que se usaban las plumas, muchísimas plumas como pendientes, que estaba también la moda de llevar solamente una pluma en lugar de llevar las dos, porque claro, las dos eran muy grandes. Es como que o te faltaba cuello, o te sobraba pendiente, era una cosa rara. Entonces llevábamos nada más una pluma gigante. Cuatro, fantasía pura, el hacer diseños que recrean objetos reales, pero llevados a su versión mini para que los podamos usar como accesorios. Se vio en varias pasarelas, sobre todo la de Jacques Mousse, con collares que tenían a modo de dije, por decirlo de algún modo, un mini bolso o cintos que también tienen el detalle del mini bolso. Cinco, maximalismo, algo que decíamos recién, de hecho los pendientes parecen creados y pensados para esta era donde la comunicación cara a cara deja de ser cara a cara real y pasa a ser un cara a cara online. Entonces, el plano que tenemos para ver de la persona es este y cobra mucha importancia todo lo que vaya a nuestro alrededor, todo lo que complemente nuestras prendas. De ese modo es que podríamos estar llevando una camiseta súper básica con un accesorio bien llamativo, como puede ser esta diadema, esta vincha súper dramática, con pedrería, con color cargado, que le da todo el toque a tu look. O si tu estilo es completamente dramático, maximalista, entonces directamente llevarías tanto prenda como accesorios, maximalista, todo potenciado. Seis, regresan los conjuntos. Vieron que, incluso hoy, digamos desde hoy para atrás y por un buen tiempo, lo que hacíamos era ver si destacábamos pendientes o destacábamos el colgante. Bueno, ahora vamos a llevarlo en conjunto nuevamente, muy estilos 90. Esto de llevar nuestras prendas en total look se está trasladando también a los accesorios. Mi pregunta es, ¿será mucho llevar el total look y también el conjunto de pendientes con collar? Falta muy poquito para que empecemos a ver de nuevo que se vende el conjunto listo, collar y pendientes, que sucedía mucho. Cuando era chica, me acuerdo que a donde ibas a buscar un pendiente, sí o sí era el pendiente con el collar. Es más, en general querías comprar una sola cosa y no, como que se vendía el combo o nada. Siete accesorios para el cabello. Y sí, vamos a seguir encontrando diademas, lazos, sombreros, boinas, todo tipo de accesorio para el cabello. Es más, las diademas, vinchas pueden variar y jugar muchísimo con sus diseños. Es un año en el que definitivamente la atención va a estar puesta en nuestro rostro. Ocho, pendientes o aretes falsos. Esto de llevar muchos aros, es decir, la oreja plagada de pendientes está de moda, pero no todas tenemos tantos agujeros disponibles, no todas quieren hacérselo o no todas se animan. Las tres opciones son correctas. Entonces, para esto, ya salió la solución. Sean trepadores o simulen ser un simple pendiente tipo argolla, podés llevarlo porque nada más se ajusta a tu oreja y listo. No necesitas tener el hoyuelo hecho. Son como las que tengo yo, que uso muchas veces, que en realidad en este momento no los tengo puestos porque tengo la diadema por encima y me dolería, pero que no tengo tantos agujeritos en la oreja, pero me encanta cómo queda. Y la verdad, soy muy miedosa para todo lo que es pinchazo. No, no me llevo muy bien. Tengo dos de este lado, sí, porque me lo hice cuando era chica, no sé en qué momento surgió el miedo. Después ya no me hice más, pero bueno, si te pasa como a mí, podés optar por estos pendientes que nada más los ajustás y listo. Se caen un poco fácil igual, tengan cuidado porque la primera vez que los usé, los perdí, nada más acomodándome el pelo. Pero bueno, para algo más tranquilito o si tenés un poco más de cuidado, vienen muy bien. Nueve, una gorra, la típica gorra que todas tienen en su armario, no hace falta que sea muy fancy, está posicionándose. Para chicas casual, casual chic, para chicas trendy, obviamente va genial y la vas a mezclar. Antes la habríamos llevado nada más con prendas deportivas, hoy las vas a llevar con prendas deportivas o si no, la vas a llevar también con jean o con un vestido que antes te habría resultado muy arreglado para combinarlo con gorra. Todo vale. Y sí, el bucket hat también continúa. Pero no lo voy a nombrar tanto porque no quiero que lo sigan comprando. Diez, pañuelos que se llevan de todas las formas posibles. Empezó como el típico pañuelo en el cuello. Siguió como el accesorio de tu bolso o de tu cartera. Después fue para rodear tu diadema y así renovarla cuando nos cansamos del mismo diseño. Y ahora, este año, si es grande, también como top. Fijate que quizás compras un pañuelo y tenés dos usos en uno. Tenés además dos tendencias en una. Once corbatas. El accesorio con más fuerza de todo tu armario está de vuelta. No a todo el mundo le gusta, a mí me encanta, me fascina y sí, definitivamente quiero incorporar algunas, un par a mi armario. Pocos accesorios tienen esta capacidad de, en un solo toque, porque literalmente te la pones y ya está, transformar el outfit completo y comunicar algo totalmente diferente. Por eso me encantan las corbatas. Dior tenía sus looks compuestos por trajes tipo sastres con pañuelos estampados con este accesorio en color negro y estética preppy. También lo hizo, por ejemplo, Dolce & Gabbana o Prada, ya Prada con un estilo mucho más colorido. Lo que quiere decir que no estamos obligados a llevar la corbata aburrida de siempre negra y ya está. Podría ser en colores, podría ser tipo patchwork, podría ser en tulle o en cualquier textil un poco transparente. La creatividad este año es total. Doce, Thong Shoes. Son las sandalias que se van a sumar a las que ya traemos la temporada pasada. Es decir, todas las sandalias que tengas que son tipo plataforma, las que sean de fibras naturales, los mules, los mocacines, continúan. La que vamos a sumar es esta sandalia Thong, que son las que tienen la separación en el dedo. Pueden ser planas o pueden ser con taco, incluso pueden tener más tiras o solo el detalle de la sandalia con el dedo separado. Mi favorita ha puesto número uno sí o sí para las corbatas, número dos para los pendientes asimétricos, creo que número tres le diría las gorras. La verdad es que me gustan mucho, soy una fanática de los accesorios para renovar básicos, le cambian la cara a cualquier look que te aburriste porque siempre se veía igual. Pero bueno, voy a seleccionar esos tres, quiero que vos me digas cuáles serían las tres tendencias favoritas en accesorios que pensás que podría sumar la próxima temporada. Si llegaste hasta acá, déjame, aparte del like, un llegué en los comentarios para saber quiénes somos las que nos quedamos charlando hasta el final en estos videos, en esto y en todos los videos porque estoy segura que si hasta acá llegaste al final, te quedás en todos porque sos una de las mejores. Coméntame, ¿llegué? Así yo también lo sé. Acuérdate de leer la cajita de información que te dejo siempre links interesantes, dale like, suscríbete, toca la campanita si sos nueva por acá y nos encontramos cada miércoles y cada domingo con nuevo video. Les mando un besazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.